Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy en nuestro viaje a entender cada vez más cosas sobre la transformación digital, hoy nos vamos a centrar en algo que es base y pilar de todo proyecto, de toda transformación, que son los datos. En todos los episodios anteriores hemos tratado muchísimos temas sobre nuevas tecnologías, inteligencia artificial, creo que principalmente se ha llevado gran parte de los episodios, pero la inteligencia artificial no es nada sin una buena base de datos y es una parte de las estrategias principales que se deben de aplicar en las empresas, que a día de hoy gran parte de la inversión que se lleva es ese trabajo de entender dónde están los datos de las empresas, unificarlos, analizarlos y tener esos insights que ayuden en el día a día de los negocios. Y para ello hoy contamos con Blanca Mayayo, que ella es Product Manager de Sidra Data Platform, que es un producto y plataforma que ella nos va a explicar más totalmente centrada en los datos, pero que me encanta cómo explica, cómo cuenta toda esta parte de los datos y de donde hoy creo que vamos a aprender muchísimo sobre todo este campo, que es bastante complejo, que está lleno de tecnicismos y que seguramente les vamos a pedir que nos ayude a entender muchos de ellos, pero sobre todo que nos enseñe también y nos cuente un poco de las anécdotas y de cómo en su día a día, que hablan con multitud de empresas sobre este tema, cómo está funcionando, cómo se está haciendo este gobierno de los datos, cómo se está haciendo toda esta parte de estrategia del dato dentro de las compañías, aprendiendo de lo bueno y también aprendiendo de lo malo. Es decir, vamos a intentar entender qué es lo que no se debe de hacer. Pues sin más dilación, bienvenida Blanca. Gracias Alex, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme, por hablar de un tema que me fascina. Pues sobre todo, para todo aquel que no te conozca, cuéntanos un poco quién es Blanca, de dónde viene. Pues yo he desempeñado diferentes puestos de liderazgo, tanto liderazgo técnico como liderazgo de producto en diferentes empresas. Empresas, en general grandes empresas de diferentes sectores, tanto retail, telco, etc. De hecho, bueno, como anécdota, ya empecé a trabajar prácticamente en uno de mis primeros trabajos, empecé a trabajar en temas de recuperación de información, de aprendizaje automático, en imágenes, cuando todavía no existía ni el Big Data. Eso era hecho en casa absolutamente. Luego ya fui, bueno, transicionando hacia diferentes equipos y diferentes productos más de desarrollo más general de software, aplicaciones móviles, bueno, diferentes proyectos. Y ya en los últimos años sí que me he ido centrando en temas de datos, tocando desde la parte de innovación a como la parte más puramente productiva de los productos. ¿Y cómo ha sido en esta última fase? Porque entiendo que estábamos comentando que estabas en el SIDERATA Platforms y nos puedes contar un poco qué haces allí, en qué consiste el producto. Sí, bueno, nosotros trabajamos como, nosotros ofrecemos una plataforma, tenemos un producto que lo que ayuda es acelerar el desarrollo como parte de servicios profesionales de proyectos de datos, de lo que llamamos productos de datos. SIDERA básicamente es una plataforma en tu end, o sea, realmente lo que ayuda es a la productividad en el trabajo de los datos. Luego quizás tengamos tiempo un poquito de mencionar algunas de las tendencias, como el tema de Datamesh, que se habla de una plataforma con muchas capacidades de autoservicio, flexible, que absorbe un poco todo este trabajo transversal que no es necesariamente relacionado con los datos como pueden ser temas de, bueno, automatización, integración continua, seguridad, acceso a los datos, granular, etcétera. Pues toda esa parte, la idea es cubrirlo a través de la plataforma y eso lo que permite es que los proyectos que están trabajando sobre esa plataforma realmente se centren en desarrollar los casos más puros de negocio de datos. Es decir, una aproximación mucho más enfocada y más acelerada para el time to market al final, que es lo que los clientes siempre necesitan. Y has dicho ya un primer concepto, como vamos a ir analizando cada uno de ellos, hemos dicho Datamesh, si nos puedes contar un poco sobre él. Sí, a ver, Datamesh al final es prácticamente el último gran concepto que se acuñó aproximadamente hace tres, cuatro años. Es un concepto muy potente. A mí más que la palabra en sí, me gustan los principios. Me parece muy relevante los principios que defiende. Básicamente, se construye sobre algunas de las limitaciones de aproximaciones existentes, de arquitecturas existentes, para realmente conseguir un objetivo que creo que todas las empresas a futuro van a tener que lidiar con ello, que es mayor descentralización en el acceso y la gestión de los datos, pero manteniendo niveles de escala, sobre todo en unas empresas más que otras, pero hacer todo esto a escala no es sencillo. Entonces, define una serie de principios. Bueno, el primero, por ejemplo, es una división de los equipos organizada en dominios, no tanto un equipo centralizado de IT, que es el responsable y dueño único de todos los pipelines de datos. Esto lo que hace es que el conocimiento realmente esté donde tiene que estar, y el conocimiento de los datos. Bueno, y luego principios que, la verdad, ya están explorados, están bastante trillados en temas de, bueno, en el concepto de desarrollo de producto general. Conceptos como product thinking. Todos sabemos que la figura de un producto owner no es solamente, bueno, ser dueño de un roadmap o priorizar un roadmap de requisitos funcionales, sino que es responsable integral del éxito del producto. Eso significa que no entre en conflicto su modo operativo con el modo operativo de la compañía, dónde está, que sea valorado por los clientes, por supuesto, es lo más importante. Entonces, bueno, es llevar un poquito ese principio a los datos. Los datos a veces piensan que ofrecer datos es ofrecer un dataset, ¿no?, o una tabla en algún sitio aislada, y no. Va mucho más acompañado con eso, para que realmente sea usable, para que realmente fluyan estos datos dentro de la empresa. El tercer principio es el de platform thinking, o pensar en plataformas. Hemos visto plataformas muy exitosas, con grandes modelos de negocio basados en plataformas, plataformas de desarrolladores, plataformas de marketplace, y en un principio, quien piense que para manejar los datos no hace falta un mínimo de tener una plataforma, creo que es un error. Hace falta, sobre todo para abstraer mucha de la complejidad y del trabajo repetitivo para realmente conseguir todos estos requisitos no funcionales, es necesario pensar siempre en tener una plataforma que te ofrezca todos estos servicios. Y realmente, bueno, en ese caso también tener incluso un Product Owner de esa plataforma. Y ya por último, el tema de gobierno de los datos. Si descentralizamos todo... Claro, te iba a decir, la complejidad del gobierno es mucho mayor. La complejidad del gobierno, exactamente, es mucho mayor. Lo que propone este principio es llegar a un equilibrio, como todo. Es llegar a un equilibrio y decir, vale, habrá políticas que sean centralizadas, que son claves y que todos los equipos tienen que seguir. Habrá políticas que se puedan delegar, que se puedan federar en los diferentes equipos que al final son los que saben cuáles son sus dolores en el día a día. Y bueno, al final realmente es un arte más que una práctica. Yo creo que además, de hecho, de todos los principios, es probablemente el principio donde las empresas están más... Las que están empezando a trabajar con esto, que no son muchas, están un poco más adivinando cuál puede ser el futuro, qué herramientas utilizar, etc. Entonces, antes de continuar, porque al final no hemos centrado en DataMesh, que yo diría que es de lo que hablábamos, pues uno de los conceptos más novedosos dentro de esta parte, pero también me suenan, ¿no? DataLake, DataMath, o sea, si nos puedes dar un poco más de detalle de por qué DataMesh, o sea, ¿de dónde venimos? Exacto. A ver, sin entrar quizás en detalles exactamente lo que es un DataWorkhouse, un DataLake, más o menos sí que el concepto DataWorkhouse surgió, pues de esa necesidad, esa distinción entre los datos operativos de las aplicaciones y los datos que tienen que estar preparados para hacer preguntas sobre ellos, lo que llamamos la parte analítica. Y se vio que había una forma de almacenar estos datos en unos modelos perfectamente optimizados para este fin, para el fin analítico. Los datos se modelan, se guardan. El problema de esta aproximación es que a medida que o la empresa crece, o el problema crece, o las fuentes de datos crecen, resulta un poquito estricto, ¿no? Un poco, es difícil, es ágil. O sea, no es ágil seguir, hacer cualquier cambio ahí, ¿no? Luego, entonces, a raíz de ahí se propuso un poco el, algo un poco opuesto, que es el tema de DataLake, por el cual los datos se guardan pero no modelados y para un uso posterior, con muchísimas menos restricciones a nivel de qué es lo que puedes guardar. Porque todavía no lo sabes, lo que pasa es lo que vas a usar. Exacto. Pero con su propia sarta de problemas, está claro. Entonces, a mí el concepto de DataMesh, más que pensar, vale, no, es que ahora DataWorkhouse y después DataLake y ahora DataMesh, a mí lo que me gusta pensar es que cualquiera de estas arquitecturas han sido habilitadores tecnológicos que han permitido cosas que antes parecían, bueno, eran muy difíciles, ¿no? Y que como tal, realmente, creo que se puede ir construyendo una sobre otra. Una arquitectura puede combinar diferentes partes. Entonces, a mí, yo creo que el hecho de que una arquitectura concreta, como por ejemplo DataWorkhouse, no cubra la totalidad de los retos o no sea capaz de sortear la totalidad de los retos en una situación determinada, no significa que ya no puedas usar ningún DataWorkhouse o ninguno de sus principios. Creo que todo va construyendo sobre la anterior. En ese sentido, creo que DataMesh construye. Lo que pasa es que plantea maneras de que esos artefactos no sean tan... O sea, se pueda trabajar con ellos sin tanto cuello de botella, ¿no? Y de una manera un poco más centralizada. Hay opiniones, de todas maneras, hay opiniones para todos los gustos aquí. Yo creo que es un concepto que muchas empresas están empezando a ver cómo desarrollar. Pero a mí me gusta pensar en eso, en que no necesariamente una tecnología, porque salga, tiene que matar a la anterior, ¿no? Está claro. Y en la parte, porque comentabas la parte de DataLake, que al final estamos guardando sin transformar y en muchos casos, ¿no? Pues el dato más puro para después utilizarlo en casos de uso futuro. La pregunta es, ¿crees que se está utilizando bien a día de hoy? Normalmente en los casos con los que os encontráis o os enfrentáis. Porque, claro, puede ser que al final sobrecargues la plataforma metiendo una gran cantidad ingente de datos que luego rara vez tienen uso. Entonces, a veces choca, ¿no? Contra el principio que trata de defender, pero que en muchos casos al final puede abrumar, ¿no? Sí, yo creo que quizás una de las tendencias de algunas empresas de montar un DataLake es pensar, bueno, aquí guardamos los datos a futuro y ya no tenemos que volvernos a preocupar de recuperarlos. Pero muchas veces no se tiene una visión a largo plazo de qué vas a querer hacer con ellos. Ni siquiera, a veces, nos ha llegado alguna petición para trabajar en un DataLake donde no había un caso de negocio detrás, donde realmente no había un caso de uso. Lo importante no es que los datos estén aquí o allá, lo importante es sacar valor de esos datos. Sacar valor de esos datos puede ser de mil maneras, mediante casos de analítica descriptiva, análisis exploratorio de datos, lo que sea, ¿no? Incluso Machine Learning. Pero siempre se tienen que tener en cuenta los casos de uso. Entonces, con los casos de uso es cuando ya realmente ves cómo tienes que operar el DataLake. Creo que uno de los principales errores al montar DataLakes es no pensar en todo ese aspecto operativo a largo plazo. Es decir, cómo vas a controlar el acceso granular a los datos, cómo vas a... Bueno, si empiezas a montar capas de transformación lo estás convirtiendo otra vez en una mezcla que no es nada. Entonces, yo creo que hay que pensar, hay que estructurar muy bien antes de cualquier proyecto de datos. Y, bueno, por supuesto, si hablamos de una estrategia de transformación de datos, ahí ya es otro mundo. Ahí tienes realmente que pensar en una visión, unos objetivos, y ya lo último es pensar en las tecnologías. Bueno, que era una de las cosas que te iba a preguntar. ¿Cómo hacemos entonces una buena estrategia de datos? ¿Cómo la enfrentamos? A ver, yo siempre pienso que una estrategia, una estrategia de transformación de datos debería estar al nivel de otras iniciativas estratégicas de la empresa. Vamos a poner, por ejemplo, una iniciativa para transformar la relación que obtienes con tus clientes, una estrategia de transformación de excelencia operativa. No estoy hablando aquí de datos, estoy hablando generales. Todas estas estrategias se plantean con una visión, unos objetivos, un camino para ir hacia allí y planteando que no solo son tecnologías, que no es directamente un mapa de tecnologías que tienes que poner. Vas a tener que pensar casi antes en la gente que en las tecnologías. ¿Cómo organizas a tus equipos? ¿Cómo llevas a cabo el cambio? Yo ahí en ese sentido sí que tengo mi teoría como de los tres modos de fallo fundamentales a la hora de establecer una estrategia de datos o lo que puede parecer una estrategia de datos y realmente no lo es. ¿Y en qué situación, también basado lógicamente en la experiencia que estáis teniendo ahora mismo, os encontráis a los clientes cuando empezáis a tener esta conversación con ellos? A ver, hay casos un poquito de todo. Hay casos donde la empresa ha intentado internamente montar una estrategia de datos y ha fracasado. Entonces necesitan la ayuda, en este caso, de un partner, de un socio de negocio que les ayude a realmente dilucidar cuáles son esos objetivos, cuál es ese futuro y les aporte ideas y posibles implementaciones y les acompañe. Creo que es súper importante. Un proyecto de transformación de datos no es algo que se pueda cerrar automáticamente como un proyecto cerrado y delegar a un tercero. Es como si dijéramos que toda la política de recursos humanos de una gran empresa se externaliza. No creo que sea esa la manera. Siempre tiene que haber, se tiene que tratar efectivamente como una gran iniciativa. Como un proyecto vivo, un proyecto que evolucione. Sí, proyecto, pero realmente es una iniciativa. Me gusta más decir iniciativa viva. Es algo que va... Porque además una visión nunca es una visión a seis meses o un año. Una visión suele ser a varios años. Inicialmente casi inalcanzable. Ese es un poco el propósito de la visión. Entonces, así tiene que ir para mí una estrategia de datos y sobre todo si implica una transformación importante de una situación actual. Entonces, bueno, clientes que entran en un campo un poquito más verde, con menos sistemas legados, donde pueden tener un poquito más de libertad. Clientes donde tienen ya unos sistemas complejos donde tienen que tener en cuenta migraciones importantes, etc. Clientes donde hay un apoyo al más alto nivel y una financiación un poco estable y clientes donde no. Entonces, bueno, son más o menos algunos ejemplos que nos hemos encontrado. Y cuando empezáis a plantear la parte de estrategia de datos y gobernanza de datos, etc. con ellos, ¿cómo crees que participan de esa conversación? ¿Lo consideras que es al final... ¿Cómo andan de perdidos cuando arrancan esta conversación con vosotros? Hay de todo. Hay pequeñas empresas que saben muy bien dónde están. Hay grandes empresas que probablemente debido a que se diluye un poco a veces el poder de decisión entre departamentos, etc. Les cuesta un poco más encontrar el camino o realmente es que, a ver, es un reto muy importante. Es un cambio muy importante. Yo, por ejemplo, siempre pienso que cualquier proyecto de transformación de datos se tiene que plantear como un cambio. Y un cambio, por definición, no se impone. Como mucho, puedes comunicar la urgencia de hacer ese cambio. Un cambio implica planificación, implica control, ¿no? Ver realmente cómo estás. Implica también elegir por dónde empiezas. Elegir, pues bueno, vamos a escoger a este o dos equipos o este o dos casos de uso. Con eso vamos a intentar obtener aprendizaje, ganar apoyos dentro de la empresa y a partir de ahí vamos a ir extendiendo el cambio. Creo que este tipo de transformaciones estratégicas de datos necesitan pasar por ahí. Esta parte de la transformación tiene que formar parte de la cultura y de la estrategia global que tiene la compañía. Claro, claro. Y ahí crees que se dimensiona correctamente la infraestructura y los perfiles? Porque al final, vale, tenemos claro más o menos la estrategia, estamos trabajando en los casos de uso en los que queremos aplicar los datos de aquí que estén alineados con nuestra visión a dos, tres años. ¿Vale? Pero, ¿qué necesito para arrancar esto? A nivel tanto de infraestructura, perfiles que voy a involucrar, no solo de negocios, sino también desde el punto de vista técnico. Al final depende de cómo se plantee. Por ejemplo, en este modo de plataforma vas a necesitar, quizás ahí es donde vas a necesitar los perfiles más técnicos, más de infraestructura de datos, los más data engineers, y ya puedas contar con perfiles un poquito más generalistas, técnicos, por supuesto, pero más generalistas, más de desarrollo general para la construcción ya de los productos de datos, por ejemplo. En empresas donde no se sigue este camino de centralización, entonces, generalmente, suele ser un equipo central de IT el que aporta estos perfiles y, bueno, una de las limitaciones de este modelo más centralizado... Es que desconocen el dominio. Es que desconocen el dominio, exacto, entonces se sienten un poco desconectados, desconocen el dominio de los datos que vienen, desconocen el dominio de los datos, a dónde van y quién lo va a usar, casi más importante, y al final quedan un poco entre dos tierras y, sobre todo, al final acaban siendo un cuello de botella. Entonces, claro, la solución es poner más ingenieros ahí y hacer crecer eso, si no hay que pensar y ver, vale, cómo podemos trocear esto. Entonces, por ejemplo, ese principio de división en dominios ya se ha demostrado, por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones, microservicios, es el caso más concreto, si necesitas romper el monolito, necesitas modularizar... Y equipos multidisciplinarios, donde también involucras a otros perfiles, no solo técnicos. Exacto, esto es lo que iba, y, por ejemplo, sobre todo en plataforma, necesitas a gente de todos los perfiles, no hablemos solamente de los más gurús de las últimas 200 tecnologías que cada semana tenemos una de datos, sino muchas habilidades transversales de desarrollo backend, frontend también, si tienes alguna utilidad de interfaz, y mucho DevOps, mucha parte de automatización, automatización por todas partes, todo donde sea posible y donde tenga sentido, claro. Pero eso es un poco el... Y luego, a nivel de gestión del cambio, ahí sí que ya vas a tener que contar con esas personas bien, pero como incentivas para que quien produce los datos los produzca bien, los produzca con calidad, que esté dispuesto a que esos datos lleguen a muchas más partes de la compañía, y, por otro lado, cómo haces la vida más fácil a los que consumen esos datos, porque esos datos, si no tienen la vida fácil para consumir, se van a buscar otro mecanismo, otra vía, probablemente menos eficiente, más costosa en el largo plazo para obtener esos datos. Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que lo hemos comentado en otros episodios, que pasa mucho, por ejemplo, la parte de inteligencia artificial con la parte de esos científicos de datos, que se crean en equipos para hacer esos casos de uso, pero que en muchos casos no cuentan con el resto de perfiles, sobre todo orientados a datos, que son gran parte del 70-80% del trabajo que necesitas previo al poder aplicar inteligencia, y que al estar en equipos separados haces mucho más complejo que toda esa conversación y ese objetivo común que hay con el caso de uso que buscas tenga éxito, porque al final se ve todo como isla suelta y muchas veces eso además genera que se creen pruebas de conceptos que no tienen una finalidad al final y que se terminen muriendo, etcétera. Entonces creo que en ese sentido la verdad es que me parece bastante interesante. No tenía tan claro el concepto de data mesh y ahora pues con lo simil que estás poniendo. Es que es mucho más que algo técnico, de hecho, bueno, si lees el libro de la autora que empezó a acuñar un poco este término, habla mucho más que Samakadani, es que prácticamente casi todo lo que habla es habla de incentivos, de systems thinking, o sea, al final todo el sistema o la estrategia o el resultado de la estrategia de los datos va a ser un sistema tan complejo como toda tu política de personal o como todos tus canales de distribución con los clientes, es un sistema complejo, tiene sus mil entradas, mil salidas, si tocas una cosa puedes producir un efecto contrario y tienes que tener mucha visibilidad, por ejemplo, entonces para eso necesitas mucha automatización. Al final son todos estos principios, el de producto, el de plataforma, el de los principios de automatización, etcétera, que vienen ya, los hemos explorado, están bastante probados en desarrollo general, ¿no?, de aplicaciones, entonces, el problema con los datos yo creo es que con tal explosión de tecnologías, que yo lo llamo un poco inflación tecnológica, resulta muy fácil, ¿no?, o sea, se tiende a veces a pensar que todo es eso, ¿no?, y que todo son tecnologías y que si, por ejemplo, un proyecto de transformación de datos es montar el clúster aquí o montar una instancia o un Kafka por allá, ¿no?, no es solo eso, vas a tener que saber cómo trabajan esas personas, cómo incentivas para que trabajen y colaboren, ¿no?, y cambiar a veces totalmente la manera en que colaboran, incluso están organizadas ya, incluso, a nivel departamental. ¿Y dentro de esta estrategia de datos, sé cuál es tu opinión sobre todo para aquellos clientes que al final todavía consideran que los datos deberían de estar en casa y que son reticentes al hacer, por ejemplo, uso de plataformas que puedan llevar esos datos y explotarlos en cloud? Yo creo que ya estamos cada vez más en una fase donde el cloud creo que ha ganado confianza, yo creo que parte de las reticencias de que la gente trabaje en el cloud no es tanto porque no ofrezcan capacidades de tener los datos seguros, etc., sino por ese es tan amplio el catálogo de productos de cualquier vendor de cloud que al final es verdad la responsabilidad la tiene el integrador el que implementa todo esto, entonces es un poco ese miedo a adquirir esa responsabilidad de usar de una manera incorrecta los servicios pero todo prácticamente es posible en el cloud cualquier tipo de requisito. Aún así hay industrias entiendo muy reguladas donde bueno ya tienen unos sistemas también muy optimizados o tienen una infraestructura que por lo tanto es un apalancamiento que ya es difícil salir de ahí pero bueno yo creo que cada vez más estamos viendo que muchas empresas están haciendo pilotos en el cloud y está resultando exitoso. además esa parte la conocéis bien porque que yo sepa la plataforma de la data en la que trabajas es una plataforma que opera en cloud opera en el cloud exacto y eso supuesto en vuestro caso ya particular esta reticencia en algún caso de llevar esos datos a la hora de hacer el primer piloto no yo diría que no porque además el modo en que nuestro producto nuestra plataforma se ofrece es que todos los servicios se despliegan en la suscripción del cliente o sea no somos un software as a service multitem en donde estemos dando un cachito de almacenamiento de lo que sea cada uno de nuestros clientes entonces ellos son realmente totalmente dueños de esa infraestructura pueden verla operar cada día bueno a veces ellos con las herramientas APIs etcétera que ofrecemos y si no con nuestra ayuda se pueden hacer modificaciones en función de los casos de uso y yo creo que eso les da mucha confianza de hecho bueno yo creo que es más el miedo un poco a la rapidísima evolución que tiene el cloud y a la multitud de servicios que hay yo creo que ese es el miedo sobre todo para adoptar cloud internamente no delegarlo en un vendor entonces sí otra historia ya es el tema del multicloud que sé que bueno que está mucho ahora en la agenda de los CEOs y tal yo aquí mi opinión es como toda transformación tecnológica si estamos realmente la primera pregunta es realmente necesaria para aportar el valor y para construir en la visión que tú has definido si no tienes una visión es como decir bueno entonces que lo quieres para currículum de tu gente o no tienes que tener realmente un porqué y segundo está la empresa realmente preparada para hacer eso yo lo digo porque he estado trabajando con empresas donde se empezaba a hablar del multicloud y resulta ser que en un solo cloud no tenían todavía definida una estrategia de excelencia operativa es decir aquí con excelencia operativa estoy hablando de todos los temas de rendimiento elasticidad escalabilidad control de coste seguridad entonces claro si tienes lagunas o grandes problemas en todo eso en el cloud es que es una pesadilla entonces yo lo que diría es bueno cada cambio también tiene que estar debidamente justificado y entender bien muy bien muy bien cuál es el alcance y para qué aquí también una iniciativa de trabajar en multicloud tampoco implica que todo lo tengas que tener en multicloud el trabajo en multicloud es que puedes tener diferentes escenas diferentes casos y cada uno lo puedes tener en un cloud diferente pero que si tienes una estrategia del dato por ejemplo como estábamos diciendo de tener tu data lake no significa que lo tengas que tener partido entre dos clouds sino que bueno en el caso de la estrategia de datos la llevas a lo mejor en un cloud tendrás ciertos experimentos y trabajos y proyectos de IA por ejemplo en otro cloud y puede ser que así tengas una estrategia de multicloud pero no significa que todo lo tengas que tener replicado en los diferentes y luego pues al final el esfuerzo de construir multicloud es que se multiplica como mínimo se multiplica por cada cloud a nivel especialista conocimiento a veces incluso más por la necesidad de tener en cuenta pues eso no sé yo he visto por ejemplo escenarios de recuperación de desastres utilizando otro cloud las pruebas para habilitar eso y realmente hacer que no es algo sencillo no dudo que sea necesario en algunos escenarios pero hay que realmente planteárselo muy bien y ver muy bien y estimar muy bien el esfuerzo pero ocurre ocurre y mucho al final y que otras ventajas tendría vuestra plataforma de cara al cliente porque ya sabemos que los datos están en cloud podemos entiendo que se puede arrancar un piloto rápido y fácil sí lo que es la plataforma se instala sin configuración de fuentes pero en menos de una hora tienes montada realmente una plataforma todos esos servicios están ya disponibles en tu suscripción de Azure luego ya lo que sería tenemos aceleradores para ingesta de muchas fuentes de datos con lo cual ya es cuestión de bueno si se dan todos los requisitos de bueno conocer bien como con las cadenas de conexión etcétera es algo en muchos casos es sencillo en otros hay que hacer desarrollo evidentemente pueden ser fuentes propietarias pero tenemos muchos aceleradores y luego en la parte de la construcción de casos de uso lo que llamamos las aplicaciones cliente están totalmente diseñadas para son como plantillas totalmente diseñadas para hablar con la plataforma al desarrollador sea interno o externo sea interno en la compañía o en este caso nuestra compañía le permite centrarse realmente en temas más de modelado de datos la transformación de negocio el caso de uso concreto y por lo tanto el time to market crece es una plataforma que mejora con la escala en el sentido de que evidentemente es una plataforma estratégica un caso de uso táctico solamente una vez un one off de una fuente de datos no tiene mucho sentido para eso montar una plataforma pero realmente este producto tiene sentido a medida que ganas esa escala y hablando de casos de uso si nos puedes poner algún ejemplo ya sea con vuestra plataforma en general de lo que estamos hablando pero al final por intentar aterrizar un poco los casos de uso los casos de uso que son más típicos y que más se suelen dar en las empresas con este modelo nosotros podemos acomodar prácticamente cualquier caso de uso porque al final son plantillas que tú puedes como piezas de lego tú puedes reemplazar este servicio en vez de tener un modelo dimensional pues vamos a montar aquí un cosmos porque vamos a hacer ese modelo de análisis de grafos estoy poniendo un ejemplo la mayor parte creo que los proyectos con los que trabajamos sí que son temas más de analítica descriptiva tipo modelado Power BI o modelado dimensional que por ejemplo esto es importante porque al final también es verdad que hablamos de parece que los productos de datos son pues es un modelo final que se consume como un modelo de Power BI o un modelo de Machine Learning pero también nuestras aplicaciones clientes se pueden construir como capa de integración hacia otras partes de la compañía por ejemplo una aplicación cliente podría hacer determinada limpieza reglas de calidad modelado agregación de datos y exponer esos datos a través de una API que pueda ser consumida a otras partes de la compañía o a su vez hacer una integración punto a punto con un sistema legado que por ejemplo resulte de importancia crítica en la compañía aparte de eso pues bueno aplicaciones que básicamente cuyos usuarios son data scientists para permitirles hacer un análisis exploratorio de los datos en los datos guardados y a su vez pues por ejemplo realizar entrenamientos en la parte de modelos etcétera y también por ejemplo tenemos una aplicación cliente que esa ya realmente ya tiene la forma de producto para gestión documental y poder aplicar inteligencia artificial a las tareas un poco más cotidianas relativas a investigadores por ejemplo de documentos legales o un poco de ese tipo de sectores que facilitan algunas tareas de extracción de información y detección de cláusulas o detección de piezas clave en los documentos ¿y en tu opinión crees que el nivel ejecutivo que en muchos casos va a ser el que va a formar parte de esta estrategia y que al final gobernada por datos y que al final tienes que alinearte que es a día de hoy una de las mayores ventajas está alineado con los datos para la toma de decisiones ¿crees que tienen el suficiente conocimiento y están suficientemente involucrados dentro de estos proyectos de transformación basados en datos? Yo creo que también de todo lo que pasa que sí que es cierto yo creo que varios colegas estamos de acuerdo que ya no hace falta como hace unos años convencer a los negocios de la importancia estratégica de los datos creo que ya no estamos en esa fase menos mal y muchas de las empresas ya directamente llegan dándose cuenta de que el no contar con una infraestructura con unos procesos adecuados en el aspecto de datos les está frenando en su día a día o les está permitiendo no ir más allá por ejemplo inteligencia artificial sería la aplicación más característica pero cuidado aquí con inteligencia artificial no me refiero a la parte más futurista del IA la inteligencia artificial cotidiana la que se puede ayudar por ejemplo a procesos críticos del negocio de toda la vida de su proceso core que un aprendizaje sobre un sistema experto para hacer una validación o para o por ejemplo para optimización de gestión de flotas ese tipo de optimización de procesos industriales y eso ayuda a todos los trabajadores en su día a día que bueno a veces se puede tender a pensar que la IA es la parte más robótica más de coche autónomo etcétera pero la IA puede estar en cualquier parte de los procesos que la IA cuanto más datos hay más sentido tiene porque al final algo que a lo que viene a ayudar es la parte de inteligencia artificial es pues que la capacidad humana es limitada entonces poder navegar entender y comprender millones de datos bueno cuando digo millones me quedaré muy corto y de ahí poder tomar decisiones algo que haces es entrenar esta parte de inteligencia artificial para que ayude y de velocidad esa parte donde la capacidad humana no es capaz de llegar sí y luego también otro de los trucos es lo que llamo la última milla que es esa inteligencia artificial cómo la puedes para que realmente sea útil aporte valor cómo la puedes aportar de la manera más contextual posible en este caso a las tareas de los trabajadores que no tengan que ir a un sitio concreto tal 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 y luego volver sino que esté lo más integrada posible en su flujo de trabajo y ese es un poco uno de los retos la experiencia de uso con el consumo de IA es algo que también me interesa bastante porque yo creo que ya se está al nivel en muchos en muchos campos de la IA como para realmente poder hacer eso un poco también ahí veo ligado un poco por ejemplo muchísimos escenarios dentro de la parte de IoT en la que tienes que capturar cientos de millones de datos al final de toda la sensorización que puedas tener por ejemplo en un proceso industrial y que requieres analizar a posteriori y que en muchos casos necesitas además una respuesta en tiempo real muy cerca de donde se generan y se originan esos datos efectivamente sí sí al final IoT Machine Learning para mí los veo un poco en los dos extremos lo que pasa es que luego siempre puede haber retroalimentación pero IoT lo que hace es crecer exponencialmente el número de fuentes de datos y los requisitos también de disponibilidad de esos datos y de tiempos y Machine Learning es un consumidor voraz de datos que a su vez también puede generar datos de vuelta además por eso digo que a veces hay una retroalimentación y en esos escenarios si una estrategia de datos es importante en esos escenarios cualquier laguna que tú tengas en tu organización de datos se va a ver magnificada al final son actores muy importantes alguno de ellos que realmente puede hacer replantear técnicamente replantear muchas cosas e incluso también plantearse quién es el dueño de estos datos que vienen de IoT es un departamento son varios hay muchas preguntas por ahí más allá de la técnica pero sí súper interesante todo lo que estás contando y llegando a esta parte de vamos a hablar de tu experiencia de lo que has visto de lo que funciona de lo que no funciona dentro de las empresas cuando cuando se plantean estas estrategias de datos por ejemplo habíamos hablado de Data Mesh o sea ¿habéis visto una implantación correcta de esta metodología de estos principios? Bueno sí que hay empresas que están bueno sobre todo grandes empresas que están intentando implantar hay muchas dudas ahora mismo hay una explosión a nivel de comunidad y la comunidad de aprendizaje de Data Mesh creo que parte de los principios por ejemplo nuestro producto sí que se puede adaptar a muchos de los principios de Data Mesh no decimos que es un Data Mesh porque Data Mesh es una aproximación sociotécnica y va mucho más allá del producto es muchísimo más pero bueno yo creo que ahora mismo hay mucha todavía mucha incertidumbre sobre cuál es la mejor manera sí que hay están surgiendo tendencias esa capa semántica por ejemplo en las empresas si descentralizas pues vas a tener que necesitar un modelo semántico de alguna manera incluso se quieren rescatar temas como ontologías que parecen ya un poco abandonadas y se están planteando muchas cosas en ese sentido pero bueno yo al final es un poco lo que decía fallos creo que en una estrategia de implantación de datos siempre tiene que haber es que de hecho tiene que haber es imposible que no haya fallos pero bueno son fallos que te ayudan a aprender que te ayudan a pivotar en un momento determinado y a seguir adaptando lo que no debería haber es grandes lagunas de decir bueno por falta de visión pues de no haber planificado realmente esto como una iniciativa a largo plazo con todos sus recursos y con todas sus implicaciones entonces yo ahí sí que por ejemplo pues eso pues los modos de fallo pues un poco el que he comentado este de la gestión del cambio es uno de ellos evidentemente hay otro que es y también creo que lo he tocado un poco bueno que es básicamente tiene que ser un proyecto en el tiempo planificado en el tiempo de largo plazo vas a tener que asegurar financiación también donde toque he visto además es curioso porque por ejemplo en el mundo de las aplicaciones de los productos digitales no necesariamente muy intensivos en datos yo creo que siempre se parte de un o sea es muy muy normal partir para una iniciativa de negocio importante partir de una visión y partir de un valor que aportar pero muchas veces cuando ves estrategias de datos realmente lo que ves son puntos tácticos incluso por ejemplo objetivos trimestrales que yo he visto de bueno pues montar el clúster aquí o migrar el clúster allá o lo que sea y claro dices a veces estos objetivos que evidentemente al final hay que hacer cosas pero si no están hilados si no están todos juntos apuntando una dirección que consigues con todo eso entonces un poco replantearse porque muchas estrategias de datos precisamente fallan por eso y luego la que me he mencionado también que esa me encanta que es considerar que una estrategia de datos solamente es algo tecnológico yo creo que también es debido a la pues eso a la grandísima explosión que hemos visto de servicios servicios que permiten hacer ahora cosas antes imposibles todos los temas de deep learning por ejemplo o incluso en la parte de analítica de datos poder hacer consultas tipo SQL cuando antes los inicios de Big Data era realmente algo solo para super gurús super expertos pero no te puedes quedar ahí o sea hay que tener muy claro la tecnología te va a limitar la tecnología también te va a ayudar y te va a forzar a veces a cambiar cosas pero todo tiene que responder a una si no toda esta potencia sin control pues básicamente no sirve de nada entonces bueno vas a tener que ver qué otras limitaciones tienes es que igual no te estás dando cuenta de que bueno de que se tienden a hacer a seguir haciendo las cosas pues porque realmente no hay no hay la cultura necesaria no litera sino o sea el conocimiento en datos de determinados departamentos falta un poco todo eso si falta todo esto pues nadie va a ir a buscar o al final vas a dejar pues a un grupo que sin visión y que bueno que se mueven a través de pues la la moda de tecnologías y entonces eso no puede ser y un ejemplo que nos puedas contar aunque no digas el pecador de donde te hayas encontrado una mala estrategia donde se haya llevado al fracaso por empezar mal con los básicos sí a ver bueno es casi sí sí tengo un caso muy sonado en una empresa con la que estuve colaborando en una gran empresa vale tenían un departamento interno con un bueno no voy a decir una estrategia porque bueno en aquel momento era algo parecido a una estrategia pero bueno con gente muy potente interna desarrollando internamente por la razón que fuera un alto ejecutivo decidió firmar un contrato con un vendor un contrato millonario en este caso con un vendor donde bueno básicamente se resumía al uso de sus pocas tecnologías cerradas de las que nadie se había preocupado que luego el resto del departamento interno supiera o pudiera realmente hacer algo con ellas la definición del éxito eran dos tres pilotos y sobre todo una cláusula por ahí que eximía a este vendor a esta empresa de realizar cualquier trabajo de integración de datos entonces claro pero si no integran los datos como claro hay una serie de tecnologías podemos estar hablando como si podemos estar hablando por ejemplo de un pues eso de una programa de visualización de datos o un engine de querying de datos bueno vamos a poner que son un poco estas tecnologías entonces ¿qué pasa? te está costando no decir nombres entonces claro esto cuando llegó al equipo interno evidentemente lo primero que vieron es esto va a fracasar estrepitosamente porque bueno no dudamos que el piloto pueda salir bien pero esto lo tenemos que llevar tenemos que obtener un aprendizaje tenemos que tener la flexibilidad no podemos bueno la tecnología está bien probarla pero quizás tiene que ser parte de una estrategia general o de un trabajo preparatorio de una estrategia pero no puedes definir toda tu estrategia en base a en fin a apostar todo a unas cartas que encima no comparte el resto del departamento que son también al final también expertos y están en el día a día y saben de los principales problemas y sabemos que la integración de datos es el es el santo grial de las de las estrategias de datos vamos ¿crees que pasa mucho que se almacenen datos mal al final y que después no se puede hacer uso de ello en un futuro? muchas veces datos en cajón sí y sobre todo más que luego no se puede hacer uso que evidentemente el uso para mí es el indicador número uno del valor de la arquitectura o de la estrategia que tú definas es que corres un riesgo corres un riesgo porque esos datos bueno si tienes datos personales pues evidentemente vas a tener un riesgo quién accede esos datos es decir que no vale simplemente bueno ahora mismo el almacenamiento es más o menos es muy barato y podemos tener lo que queramos no esto además ya no funciona así todo lo que se almacene tiene que tener un propósito tiene que estar con un propósito en mente y con todas las medidas para que no haya ningún problema al respecto entonces eso es lo mismo probablemente en esas situaciones se pensó en vamos a utilizar esta tecnología X para hacer esto oye es fácil es barata bueno tenemos a 3-4 expertos que justo saben perfectamente de esto pero no se ha pensado para qué para qué estás haciendo esto es que igual no necesitabas en ese caso un data lake es lo que me viene a la cabeza porque es lo que es más fácil de almacenar los datos pero es que igual no era necesario te voy a preguntar cuántas veces habéis encontrado el hecho de que vale montas una gran estrategia tienes claro vas a apostar por un data lake o un data warehouse vas a montar todo eso lo haces todo bien pero después finalmente los casos de uso que haces son reporting básico que podías haber hecho de otra manera a lo mejor sí 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 pero bueno ese reporting sí vale puede ser tu primer caso porque eso también nos ha pasado a nosotros muchos de los casos con los que se empiezan es de ese estilo pero después vamos evolucionando a otros casos más complicados vale ya que abarcan otras tecnologías etcétera lo que tienes que tener en cuenta es eso es esa visión no pensar solamente en ese caso claro pero crees que internamente dentro de la empresa a veces es complicado conseguir esos presupuestos para hacer todo ese trabajo que te lleva a ese tipo de informes que van a ser tu primer caso que sea complicado que justifiquen toda la inversión y que se quiera correr a tener un caso más avanzado que sí que lo justifique y que eso implique saltarse pasos por el camino claro pero por eso digo que esto es un cambio a largo plazo que se tiene que planear y se tiene que realmente tienes que definir un valor al menos un retorno de inversión esperado a veces es simplemente por una incapacidad para poder seguir adelante porque si no sabes que si no metes temas por ejemplo de inteligencia artificial van a llegar varios competidores te van a adelantar por mil lados ¿no? entonces al final todo esto es cuantificable dices si no podemos operar o estamos invirtiendo ahora mismo porque bueno uno de los pilares un poco de o el reto número uno es vale proliferación enorme de fuentes de datos de casos de uso de consumidores pero como extraemos valor a escala de eso de tal manera que por lo menos compensemos los costes del tratamiento actual de los datos es que a veces estamos ignorando que el día a día está generando unos costes de tratar con los datos que quizás con una mejor estrategia con una mejor arquitectura sistemas etc puedes realmente no el primer año pero a largo plazo puedes realmente salir ganando y además por supuesto desbloquear casos de innovación etc que antes hubiera sido imposible ¿no? entonces claro eso yo creo que requiere pues bueno como otra gran iniciativa a nivel de negocio ¿no? y porque ya vamos terminando es ¿qué grandes retos crees que se a las que se enfrentan a las organizaciones a nivel de los datos en los próximos años? yo creo que las organizaciones ya son muy conscientes de que es una carrera que no pueden dejar atrás o sea tienen que entrar si quieren realmente ser competitivos incluso empresas que inicialmente no son nativas digitales que bueno ahora se empiezan a dar cuenta y yo lo resumiría un poco tienen que demostrar las empresas y en este caso también ejecutivos tipo CIO etc tienen que demostrar que hay una democratización real de los datos dentro de sus empresas ¿vale? es igual que un gestor de un gobierno se tiene que responsabilizar de que los ciudadanos tengan acceso a la educación tú tienes que hacer que los datos sean realmente una moneda de cambio dentro de tu empresa tienes que hacer que fluyan tienes que hacer que los productores de datos no tengan fricción haciéndolo tengan incentivos para hacerlo los consumidores un poco lo mismo lo que decía antes facilitarles la vida si los datos no fluyen seguro que no se puede extraer valor de ellos eso estamos de acuerdo o quizás el coste de extraer valor de ellos es tan grande que nunca va no sostenible ¿vale? entonces el reto ahora mismo es cómo hacer todas estas tecnologías cómo un poco intentar extraer que no digo insisto no digo que las tecnologías no sean importantes si la elección de una tecnología puede destrozar toda una implementación pero pero hay que partir de otra cosa primero hay que partir de otra cosa exacto y hay que estar dispuesto a cambiar otras cosas que no sean simplemente la tecnología o formación de mi equipo actual puede ser necesario que muevas gente que los expertos o que incluso tengas al final cuando en los últimos años super expertos y más generalistas exacto que al final un proyecto de datos bien llevado cuando estamos hablando de todo lo que sería el gobierno de datos de una compañía no es un proyecto al uso no es un proyecto más no es un proyecto llave en mano es un proyecto en el que hay que implicarse desde todas las capas de la empresa se debe de ser entendido como tú dices es una maratón es algo que va a ser a largo plazo que se va a ir aprendiendo por el camino y que al final no hay que tener miedo a pivotar como has comentado que al final hay que saber reaccionar y hay que saber entender que a día de hoy no vas a saber todos los casos de uso para los que vas a poder aplicar los datos pero los necesitas y ahí tienes que tener una estrategia para ello eso es y que finalmente además los datos tienen que ayudarte a ser el motor de la toma de decisiones o sea al final pues basarse cuanto menos en opiniones subjetivas y añadiría una cosa en el lado más bueno más negativo de lo que puede pasar todos sabemos un problema crítico en una lógica de una aplicación de negocio puede ser devastadora estamos de acuerdo ¿no? puede impedir vender puede impedir vale pero es que si esa lógica además se alimenta de datos por ejemplo pues para una toma de decisiones etcétera las consecuencias por ejemplo de un problema de calidad de los datos pueden ser todavía más devastadoras y todavía más caras o sea todavía más costosas de solucionar ¿no? entonces porque igual un fallo en una lógica de una aplicación puede ser fácil encontrar ¿no? o bueno dar con ello pero ¿qué pasa si es que los datos que venían a su vez de otro sistema ya vienen mal? ¿qué pasa con si nos han saneado si nos analizan amplificar por ejemplo problemas de calidad de datos pueden llegar a amplificar las consecuencias tremendamente y si no tienes esa base esos cimientos ¿no? entonces ahí corres ese riesgo ¿no? de que se ocurra y como en cada uno de los episodios muy relacionado con datos siempre hacemos a todos a todos los que vienen les preguntamos sobre qué es para ellos el metaverso ¿no? estamos intentando recopilar diferentes opiniones sobre todo desde puntos de vista muy diferentes ¿no? en tu caso pues entendido desde el punto de vista de los datos ¿qué es para vosotros el metaverso? ¿qué es para ti? ¿cómo lo ves? ¿y qué papel crees que juegan los datos en él? a ver el metaverso yo como lo entiendo es que todavía hay muchas definiciones y yo creo que cada empresa se está buscando también su propia definición de ver cómo sacar partida del metaverso yo lo entiendo como un conjunto de tecnologías inmersivas ¿no? de realidad aumentada realidad virtual etcétera 3D para poder crear unos mundos virtuales ¿no? y poder en este caso conseguir cosas que no puedes conseguir o que no no al mismo nivel que con nuestro mundo no virtual ¿no? por ejemplo acercarte más a los clientes ese sentido de exclusividad por donde estamos viendo pues algunas marcas de lujo ¿no? que ya están ahí mayor mejor relación entre los empleados ¿no? o mayor entonces yo creo que cada empresa al final se está enfocando en sus casos de uso del metaverso y en todo caso respecto al tema de los datos es un poco lo que decía con la parte de IoT o de Machine Learning en el metaverso se van a generar más datos y el metaverso va probablemente a necesitar más datos si quieres por ejemplo personalizar la experiencia ¿no? en el metaverso entonces al final lo mismo es otro actor más con unos requisitos muy potentes que te va a poner tu estrategia todavía más en el punto de mira entonces es un poco como está claro que el volumen de datos que se van a manejar dentro de estos mundos virtuales va a ser enorme y que vas a readquirir una estrategia propia y única casi para para los datos en este caso pues muy bien Blanca estabas preocupada con si me van a preguntar esto como no no se me ha pasado muy rápido la verdad que ha sido un gusto pues te sorprendería seguramente el tiempo que hemos dedicado que para seguramente pensarás que llevamos 15 minutos hablando ya te digo que llevamos algo más muy bien y espero que te hayas pasado bien que repitamos seguro más adelante claro que sí y sobre todo para mí un placer de haber aprendido yo creo que como todos los que habrán escuchado este episodio pues un poco entender mejor todos esos conceptos de data warehouse de data lake de data mesh sobre todo que es un poco así el más novedoso dónde usarlo dónde está fallando dónde creemos que habría que poner más foco yo creo que en general lo hemos cubierto súper bien creo que lo has contado de una manera que se entiende perfectamente y ha sido un placer Blanca contar contigo igualmente muchas gracias pues nada pues a toda nuestra audiencia espero que os haya gustado que hayáis disfrutado este rato aquí con Blanca y nos vemos en el siguiente episodio muy bien gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿te gustaría que tratásemos algún tema concreto? no dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders arroba plainconcepts.com que tratásemos de Tech Holders